Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria soy el profesor Erick y en esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante hablaremos de las condiciones para la interpretación poética un tema que continúa un poco más allá en lo que es la poesía están listos comencemos qué es lo que sabemos hasta ahora hay dos cosas que hemos aprendido acerca de la poesía en clases anteriores en este caso estamos hablando de la diferencia entre la poesía y el poema y los aspectos presentes en un poema vamos a desarrollar esos dos aspectos primero cuál es la diferencia entre la poesía y el poema habíamos dicho en algún momento que la poesía es algo así como la esencia una suerte de sublimación del arte es decir aquello que trasciende la misma construcción literaria y que puede estar presente en otros tipos de construcción artística podría haber poesía entre comillas en una canción podría haber poesía en un cuadro como podría haber poesía en una escultura porque poesía es la esencia del arte que es el poema el poema es una obra es una construcción física que nosotros podemos concebir que podemos construir y que podemos de algún modo definir de manera material cuando nosotros nos encontramos frente al tema de la escritura y generamos un texto ese texto que generamos es un poema pero posiblemente no llega a tener todas las condiciones o todas las características de la poesía cuál es el otro aspecto que hay que recordar un poco de este tema tenemos que hablar de cuáles son los aspectos de un poema están tres está el yo poético está el tema o tópico y está el verso que podemos decir de esto el yo poético y este es un dato que nos va a servir más adelante es la persona o aquella voz que habla en el poema quien habla en el poema es el yo poético y lo podemos definir en cuanto a su género a su número a su edad o a su posición social cuál es el otro aspecto que debemos considerar al leer un poema debemos considerar el tema o tópico todo tema está presente en un poema es decir cada poema presenta un tema no puede haber un poema que sea vacío siempre hay un tema de fondo al cual vamos a llegar de una u otra manera a leer o interpretar el poema el tercer aspecto es el verso habíamos dicho el verso es una construcción que está en una sola línea que se distingue de la prosa y que nos sirve para entender que cada línea o cada construcción de palabras tiene una idea que el poeta nos está transmitiendo los versos a su vez nos hacen hablar de métrica la métrica como habíamos dicho es una medición de las sílabas las estructuras las rimas etcétera y todo eso lo vamos a aplicar más adelante en un poema que vamos a leer bien ahora hablemos del tema propiamente que nos cita para el día de hoy hoy tenemos que hablar de las condiciones para la interpretación poética que es la interpretación poética algunos dirán interpretar un poema es de citar el poema es salir y declamar no eso no es interpretar el poema interpretar el poema es darle un sentido al poema es leer el poema y construir algo a partir de la interacción del poeta con el lector en este caso lo que se está confrontando lo que se está reuniendo es la experiencia del lector y la propuesta el mundo que crea el poeta en ese caso ambos al reunirse crean un sentido o un significado eso es la interpretación poética vamos a dar algunas pautas para la interpretación poética necesitamos básicamente cuatro puntos o cuatro niveles en los cuales debemos interpretar el poema primero está el nivel de la comprensión la comprensión implica lo que ya les había dicho antes tenemos que definir quién es el yo poético cuál es el tópico y cuál es la estructura luego tenemos lo que se llama la agrupación de campos semánticos sabemos que la semántica es la parte de la gramática que nos estudia o nos da entender cuáles son los significados o sentidos que tienen las palabras en este caso lo que nos sugiere el texto es que hagamos construcción de isotopías enseguida con el ejemplo vamos a ver qué son las isotopías el tercer aspecto que hay que considerar para poder interpretar un poema es de conocer las palabras clave hay algunas palabras que son muy importantes que se van despitiendo despitiendo y que tiene una carga de sentido que nos va a ayudar al final a poder dar una definición total del sentido del poema finalmente casi la parte decorativa se podría decir en algunos casos es la identificación de los recursos literarios los recursos literarios también llamados recursos estilísticos o tropos son las figuras poéticas que aplicamos a la hora de escribir un poema hay muchas alguna vez también hablamos de ellas sabemos que existen la metáfora la metonimia la comparación el símil sin écto que anáfora etcétera hay muchas posibilidades en cuanto a recursos literarios lo que les voy a proponer a continuación es que analicemos un poema tomando en cuenta estos cuatro aspectos el poema es un poema de óscar alfaro que titula el trombo alguna vez se lo ha presentado en versión musical pero en este caso tenemos el poema original en primera instancia podría parecer infantil pero van a ver que con el análisis vamos a descubrir que tiene muchos aspectos muy definidos dentro del arte literario pues bien como les había dicho ahora vamos a analizar un poema en concreto y para eso necesitamos revisar cuáles son los cuatro aspectos que tenemos que tomar en cuenta habíamos dicho el primer aspecto es el de la comprensión luego viene la agrupación de campos semánticos luego vienen las palabras clave y finalmente la identificación desde cursos literarios vamos con el primero vamos a hablar de la comprensión del poema para tener la comprensión correcta del poema necesitamos identificar el yo poético el tema o tópico y la estructura empecemos con lo del yo poético si leemos el poema en detalle en una vez más aunque ya lo hicimos vamos a notar que no hay ningún verso que nos diga exactamente quién es el que está hablando no dice aquí está hablando un niño está hablando una persona mayor está hablando un jugador de fútbol no dice nada de eso pero tenemos que poder asumir a partir de algún indicio en la escritura en este caso un verso que nos puede ayudar a entender el yo poético es este que está acá cuando dice para bailar en mi mano en ese momento vamos a asumir que quien hace bailar en su mano un trompo es obviamente un niño el yo poético de este poema sería un niño primer dato encontrado ahora vamos a hablar del tema o tópico lo más fácil sería decir a claro el tema es el trompo no es cierto pero no necesariamente es así el tema es algo más que el título del poema el tema muchas veces tiene que ver con alguna definición o algo que está por detrás del título en este caso algo que nos ayuda a entender un poco el poema es los tipos de palabras que van repitiéndose en este caso no se pone el trompo porque sí porque es un objeto bonito sino porque tiene una particularidad tiene una particularidad de movimiento y dónde está la particularidad de movimiento en algunas palabras que podemos identificar por ejemplo cuando dices de molino cuando dices onda cuando dices de onda de alguna manera nos está diciendo que el tema del poema es el movimiento y la circularidad en relación a este objeto que es el trompo finalmente tenemos que hablar de la estructura dentro de la comprensión habíamos dicho en una clase anterior que cuando hablamos de estructura estamos hablando de la cantidad de versos y de la medida de los versos en este caso si se fijan bien tenemos uno dos tres cuatro tenemos cuatro versos tenemos cuatro versos nuevamente aquí tenemos cuatro y aquí también tenemos cuatro cuando existe esta estructura de cuatro versos cuatro versos eso se llaman cuartetos este poema está constituido por cuatro cuartetos y si nos ponemos a hilar más fino se van a dar cuenta de que hay una medida también en el tamaño de cada verso cuántas sílabas tiene y lo más probable es que lleguemos a la conclusión de que son versos octosílabos es decir que tienen ocho sílabas cada uno eso es muy importante hasta ahí habríamos entendido un poco lo que es la comprensión ahora vamos a hablar de la agrupación de campos semánticos para la agrupación de campos semánticos lo que necesitamos es de conocer las isotopías que son isotopías son el conjunto de palabras que se refieren a sentidos o significados semejantes próximos en este caso vamos a empezar a buscar por ejemplo cuando decimos una posible isotopía podría ser la idea del cintillo el ovillo los collares y no por el sonido no porque tengan un sonido parecido sino porque se emiten objetos que son semejantes un cintillo es una cinta de lana o cordel tenemos un ovillo que es un lugar donde está amasado el cordel tenemos los collares que también es un cordel pero que tiene otra forma un poquito más grande es decir todo lo que se refiere a este hilo o esta cuerda que tiene cierta forma circular eso es una isotopía otra posible isotopía podría ser la que se refiere a los colores si se fijan y leemos un poco el poema vamos a entender que hay muchas veces que se mencionan colores sea con la propia palabra colores como está acá o sea que se menciona elementos semejantes como este prisma cierto un prisma sabemos que es un cristal donde se reflejan todos los colores del arco iris no es cierto y también dice colores colores de alguna manera el poema nos está haciendo pensar que siempre siempre hay una noción de color en cuanto a lo que nuestros sentidos perciben otra isotopía que podríamos construir es posiblemente la isotopía de los movimientos o también posiblemente la isotopía de los sonidos qué pasa con los sonidos tenemos la palabra notas tenemos la palabra sumores tenemos la palabra notas otra vez tenemos la palabra cantares ahí tendríamos una isotopía que se refiere más bien a la percepción a través del oído los sonidos cuando nosotros construimos estas isotopías la de los objetos la de los colores la de los sonidos podemos empezar a sacar algunas ideas de lo que el poema nos quiere decir y vamos a llegar a eso más adelante el tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el de las palabras clave les había dicho un inicio que cuando tratamos de entender el tema del poema tenemos que saber de qué nos está hablando en este caso cuando decimos palabras clave tenemos que buscar palabras ya no de las isotopías sino sino también acerca del fondo del poema les había dicho por qué el trompo porque posiblemente nos habla de color y movimiento y cuál palabra nos demite eso nos habla de molino zonda y también esto de una canción de onda si se fijan bien lo que nos está diciendo que es que el trompo es una mezcla de color y de movimiento y a la vez también de sonido una canción redonda sería como una mezcla de percepciones sensoriales auditiva y visual con eso ya entramos a la cuarta parte que se refiere a la identificación de recursos literarios esta unión de sonido y de color como las notas hacen colores lo que es es una sinestesia la sinestesia es una de las figuras poéticas o uno de los recursos estilísticos que permite esa unión de percepción de sentidos ya muy bien hay muchos otros seguramente podemos trabajar un poco hablando de las rimas podemos hablar de las metáforas las comparaciones cada vez que aparece la palabrita como cierto el iris como novillo eso es un símil o comparación nos podemos identificar muchas en cada poema y les dejo también un poco la tarea ustedes para que puedan identificar estas bien hasta ahí tendríamos el análisis del poema pues bien ha sido una clase muy interesante en la cual hemos aprendido un poco más acerca de la poesía acerca de la manera de entender e interpretar los textos cómo es que podemos asimilarlos e incluso hacerlos nuestros no en nuestra lectura personal de este modo les invito a que en clases posteriores podamos ir desarrollando un más y también les invito a que consulten los textos de aprendizaje del ministerio de educación con los cuales podrán ampliar mucho más sus conocimientos es un gusto estar con ustedes y los invito para la próxima clase educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación lávate las manos permanentemente cuídate y cuida a los demás